Mi viejo yo te lo decía Que este momento llegaría Fueron muchas las rodillas Que se dieron pa' unos de la cima Mi viejo yo te lo decía Que este momento llegaría Fueron muchas las rodillas Que se dieron pa' unos de la cima Dale gracias a Dios que tiene a tu papá con vida Y que todavía hay oportunidad y una salida Tu motivación, la energía que te motiva Que cuando tú estás abajo hace que mire para arriba Como hay madres que son padres Hay padres que también son madres Si el tuyo está vivo que la virgencita te lo guarde Mira el mío que está muerto y yo quisiera darle todo Compartir de todo un poco el diamante salió del lodo Las lágrimas se me salen, estoy que lloro por los poros Recuerdo que me decía aléjate del malo coro No te aferré a la bebida, ni a la hierba, ni al marlboro Por eso te canto con más sentimiento que Teodoro Mi viejo el que siempre me decía Que no hago una avería pa' que no me persiga la policía Que vele por mi mamá, por el futuro de María Y que hay otra manera de buscársela comida Yo te lo decía que este momento llegaría Fueron mucho a la rodilla Que se dieron pa' uno de la cima Son las cinco en la mañana, tengo que salir a gocear Pero papi tranquilo, no te me pongas llorar Que la vuelta se nos dio, ahora no queda trivial Recuerdo tiempo atrás no había ni pa' cocinar A mí tú nunca me mentiste, me dijiste la verdad Que la vida aquí no es fácil, tenemos que trabajar Trabajamos construcción y no le paramos a na' Y no le paramos a na' Y ahora estamos aquí, burlado con lo de todo Gracias papá a Dios que la vuelta se coronó Muchos no confían en uno y dijeron que no Pero usted no sabe na' es el que sabe Dios Y ahora estamos aquí, burlado con lo de todo Gracias papá a Dios que la vuelta se coronó Muchos no confían en uno y dijeron que no Pero usted no sabe na' es el que sabe Dios Oye, esto no es un show, esto es una película Papi, directamente del corazón Te amo Para el mundo Dedicada para todos los padres Ruta oficial De parte de Químico Ultra Mega Y Andy Flow Producido por Derry Eh Esto es una verdadera película, oíste Ultra Mega Music R.I.P. Monkey el Mega Vivo Si tiene a tu papá con vida, valóralo